Primero que nada vamos a felicitar a todos estos artistas que han pasado por el escenario hoy, así que les voy a volver a pedir un fuerte aplauso. Y todo lo que han visto hoy es gracias a la dedicación y el enorme trabajo tanto de los profes como de los ayudantes que forman parte de este hermoso equipo. Le damos un fuerte aplauso a la Genio Luli. Luz y la Boa Villa, a cargo de los grupos de los más chiquitos de Lobos. Muy bien, con ustedes, Yanela, ayudante de los grupos infantiles de Roque Pérez, Yanela Puleta. ¡Aplausos! 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 Ahora seguimos con Wanda, Profe a cargo de los Grupos Juveniles de Lobos. ¡Aplausos! ¡Wanda Bonó! ¡Aplausos! 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 Wanda, Bueno, primero que todo, gracias a todos por venir. Bueno, te queremos dar este presente, este regalo, por tanto esfuerzo que hoy hiciste con nosotras. Y para que te relajes, te regalamos... Ay, ay, es... Masajes. Para que te relajes... ¡Te queremos vuelta! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Chao. ¡Nos vemos! ¡Que tengan un lindo fin de semana! ¡Ay, va! ¡Es lunes! ¡No va a tocar el puente! ¡Están enseñando! ¡Aplausos! 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 ¡Muy bien! Seguimos con Karen. ¡Estuvo ayudando y acompañando los grupos juveniles de Roque Pérez! ¡Karen Parra! Seguimos con Mica, debutando este año con Grupo Adulto Principiante. Mica de Cachazo Mica, te pido también que te vuelvas a acercar al centro del escenario en unos minutos Un aplauso para las chicas y para Mica Muy bien, y ahora sí, les pido suma atención en este momento Y me tomo el atrevimiento de decirle unas palabras a ella Y no dudo que todos que la conocen van a coincidir conmigo Ella es el motor de todo esto La que desde sus inicios soñó en grande Cada detalle, la que contagia su alegría Y transmite como nadie la pasión por la danza La única e inigualable ¡Ana López! ¡Arriba esos aplausos! ¡Bien, Anissa! ¡Aplausos! Aplausos para todas y atención que hay una sorpresa más. Como le digo yo, Ani, que está a cargo de la muestra, de toda esta muestra y creo que es el reflejo de todas y de todos los que bailaron hoy, las chicas también tienen una sorpresa para vos. Bueno, Ana, sabemos lo importante que es todo esto para vos, entonces quisimos aprovechar la ocasión para hacerte este pequeño reconocimiento, pero también nos parece la excusa perfecta para decirte gracias, por el amor y la dedicación, el respeto y el compañerismo, por motivarnos a mejorar y no hagamos solo de la danza. Gracias por tus enseñanzas, por transmitirnos en amor al arte y al respeto al otro, por estar siempre al pie del cañón para nosotras y por ser más mejor. Profesora, mentora que nos pudo haber tocado, la más buena y con un corazón peor. Te lo deseaste mucho más. Gracias, Ana, te queremos mucho. Muy bien. Muy bien. Ya vamos a al final muy emotivo. ¿Qué? Ya era la directora, pero ahora tenés la remera oficial de MUV Estudio de Danza y Arte. Y les voy a pedir a todos estos artistas increíbles que pasen al escenario, hacen una foto final. Y yo les voy a pedir una vez más a todos y juro que es lo último que les pido, que por favor les den un fuerte, fuerte, fuerte aplauso. Y de esta manera vamos por finalizada la segunda función de este increíble show. Muchísimas gracias a todos por venir. Muy bien, muy bien. Gracias. 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 Gracias.